Refríe Está recorre como loca Como loco Pues no ¡Opíate! A él le gusta el pejo ¡Woo, woo, woo! No está como su pollo de su perro perrito Está boiera, estaba bien un pavo ya pero él tiene una pierna sí, él tiene una pierna y está como media ayer estaba gaseando y está caminando como los locos caminan por aquí caminan y bailan y bailan y bailan come, 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 come ¡Baje, baje! ¿Quieres bajel? ¿Ah? ¿Verdad cómo tiene párcalo ya? Sorry, su papá y su mamá pero pues vas a ir bien limpio por tu casa Tienes que lavarse ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escudo! ¡Escudo! ¡No! ¡Mira ahora! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Párate! ¡Ugh! ¡Se le coja el cristalín! ¡Se le coja el cristalín! ¡No lo mueve! ¡Sí, va dentro el mapa hasta ahora! ¡Ve! ¡No! ¡Oye, vapor! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Escudo! ¡Vente para acá! ¡Pahualito, ven! ¡Ey! ¡Ey! Y vuelve... ¿Lo cogió? ¡Lo cogió el condenado! Vente bocachito Vente bocachito Ven Baila, baila, fíjate, baila